En estas papas se une el picante y en estas papas se puede ver que me picaron. Hola amigos, hoy les tengo un video divertido con papas picantes, muchas papas picantes que yo nunca he probado. Para que tengan un contexto les voy a explicar cómo es mi relación con el picante. Cuando yo llegué por primera vez en México yo agarraba una cucharita y solo lo que quedaba en la cucharita, las gotitas, yo se las ponía a mi comida. No me atrevo como mucho con el picante, vamos a ver si hoy se van a divertir viéndome sufrir comiendo papas picantes. La verdad sí estoy un poco nerviosa, cuando estábamos comprando todas estas papas dije, al principio estaba muy emocionada, luego vi todas así rojas con mucha salsa y dije no, no sé cómo me va a ir. De todas formas lo que les quería comentar es que tener toda esta variedad de papas, y son muy poquitas para la variedad de papas que hay en México, la verdad. Tener todas estas papas es un lujo. Nosotros vivíamos en Albania, hemos vivido ahí por cuatro años. La verdad mi esposo sufría mucho porque él es muy fan de las papas y cuando veníamos a visitar a México, él se llevaba como una o dos papas que se podía llevar en la maleta que estaba llena de comida mexicana. Y uy, se le antojaban muchísimo. En el súper solamente había como unas papitas con poquito chile y poquito limón, y eran sus favoritas de todas. Las papas que más se venden en Albania son los doritos y las sabritas, pero obviamente sabores muy ligeros como barbecue, orégano, y sabores así sin nada de picante. Yo estoy segura que estas papitas sí me van a picar y espero que no me vaya tan mal. Aquí tengo leche y aquí tengo agua y ya estoy preparada para que mi boca no se prenda en fuego. Bueno, entonces vamos a probar estas ricas papitas que en Europa es súper difícil encontrarlas. Entonces yo hoy tengo el privilegio y el lujo de probarlas. Y vamos a ver qué tal me va porque todas estas papas son picantes. Aquí tenemos unas extra hot, color morado, y me dijeron que estas son nuevas. Ya no vamos a perder más tiempo amigos, vamos a empezar a probar estas papas y a ver cómo nos va. Traté de ordenar las papitas del menos picante al más picante que pienso que va a ser este de habanero. Vamos a empezar con estas que tienen sabor a chipotle y a queso. Yo creo que estas me van a encantar. No tienen grado de cuánto pican, entonces supongo que no pican tanto. Vamos a abrirlas. No huelen como muy picantes. Y así se ven. No pican, están muy ricas. Lo que más se siente es el sabor del queso. Y al final tienen como un picor, pero muy muy poco. No puedo decir que pican. Entonces yo creo que yo me comería esto sin problema para ver una película. Muy ricas. Vamos a seguir con tostachos. Dice que es una chulada de botana. El sabor es de queso jalapeño. Vamos a ver qué tanto pican porque tampoco tienen como un grado de picante. Estas están color naranja. Y creo que van a saber más a queso por el color que tienen. Y no me espantan tanto. Sí, definitivamente saben más a queso. Y no pican, pero para nada. Las de chipotle picaban más que estas. Muy ricas también. Me encantan. Menos picantes que estas. O sea, vamos a ordenarlas. Estas son menos picantes. Estas son un poco más picantes. Pero todavía no podemos decir que pican. Y vamos a seguir con los runners. Estos sí se ven como muy rojos. Sí me dan un poquito de miedo. Su sabor es de salsa picante. Y está muy bonito que dicen acelera tu emoción. Porque la papita es como un coche. Y aquí tenemos un pequeño cochecito. Vamos a acelerar la emoción. Vamos a ver qué tal pican estos y qué tan ricos son. Tampoco pican. Me saben muchísimo al limón. No siento picante. Más que muy poquito. Ahorita estoy sintiendo como al final. Después de que lo has comido sí pica. Pero muy, muy poquito. Todavía no estoy necesitando la leche. Y estoy muy feliz. Voy a probar estos que se llaman Top Tops. De la marca TOTIS. Su sabor es a chile. Dice hot chili. Y estos sí se ven como muy rojos. Y siento que me van a picar. No sé. Y aquí están. Tienen como una forma de Doritos. Tampoco me picaron. Pero lo que tienen es que tienen mucho ácido. Tienen muchísimo limón. Siento que me comí un limón ahorita. Entonces ya probé las cuatro primeras papitas. Voy a seguir con la número cinco. Estas son Takis de salsa brava. El nombre de la salsa sí da miedo. Salsa brava. Yo he escuchado barrio bravo y cosas así. Si le ponen bravo es que está muy bravo. Esta sí tiene picómetro. Y si pueden ver está en la segunda. Supongo que pican pero no pican mucho. Uy, ¿qué tenemos aquí? Ay, esto huele picante. Esto sí huele a chile. Hasta ahorita no me ha picado. Estoy esperando por si me va a picar al final. En realidad esta no me picó nada, amigos. No sé. Ya he probado cinco tacos y ninguna me ha picado. No sé si he escogido las menos picantes. O yo estoy como muy acostumbrada a lo picante porque no me pican. Me estoy empezando a decepcionar. Estaba como preparada para más acción, más picante. Vamos a cambiarle un poco la dinámica a todo eso. Creo que hasta ahorita lo hice mal. No sé qué piensan ustedes. Pero como solamente comí como una o dos papas de cada bolsa. Salí en la conclusión que no me pican. Pero creo que no es correcto. Porque cuando tú te sientas a ver la tele y empiezas a comer papas. Obviamente comes una gran cantidad de papas. Y con cada papa que tú comes te pica más. Entonces vamos a subirle a la intensidad. Vamos a empezar con estos chetos que son Flaming Hot. Y tienen sabor a chile, obviamente. Y como a un buen vino, amigos, a mí me gusta oler las papas para darme una idea de a qué me van a saber. Y creo que estas tienen mezclado olor queso y chile. Están muy chistosas. Parecen un gusano. Muy ricas. Vamos a seguirle. Me están empezando a picar. Pero vamos a seguirle para que pueda dar una opinión más completa. Y ya me probé como unas 4 o 5. Definitivamente estas son las más picosas hasta ahorita. Todavía siento el picor en la boca. Creo que ahorita tomó como más intensidad porque dejé de comer las papas. Y amigos, creo que las papas están vengando de mí porque dije que las anteriores no picaban. Y vamos con estas papas que me dijeron que son nuevas. Tienen sabor a queso, chile y limón. Y son fuego. Vamos a ver qué tan fuego son. Tienen un muy interesante empaque y nombre. Se llaman Watts. Y en el empaque se ven como los rayitos de electricidad. Huelen muy rico. Huelen a queso. Y obviamente a chile y limón, pero más a queso. En estas papas se une el picante. Y en estas papas... Se puede ver que me picaron. Amigos, me salieron lágrimas. En estas papas se une el picante con el... Con el ácido. Y no me deja hablar. Es muy difícil hablar con este picor. Es la primera vez en mi vida que a mí me salen lágrimas por el picor. Vamos a seguir con los Doritos Dinamita. Son Flaming Hot. Y tienen sabor queso, chile y limón. El color está muy rojo. Siento que van a picar. Creo que estas... Estas pican menos que las Watts. No me hicieron sofrir tanto. Tuvieron piedad de mí. Son... Sí son ácidas. Yo sé que a los mexicanos les encanta lo ácido. Porque a mi esposo le encanta lo ácido y ponerle limón. Yo creo que él a esto le pondría chile y limón. Pero yo no, amigos. Yo no me meto en esas cosas. Voy a seguir con estas, amigos. Las Kakis Fuego. Yo sé que estas pican. Pero lo voy a hacer por ustedes. Si a mí se me antojan papas, lo tengo por seguro que a mí no se me antojan unas papas picantes. Yo quiero unas papas sabor a queso o sabor a barbecue. Y con eso soy feliz. Y estas vamos a probar dos al mismo tiempo. Dios mío, estas sí están muy rojas. Estas sí se sienten picosas en toda mi boca, en la lengua y alrededor. Vamos a seguirlo un poquito más para que piquen bien. Lo que ya fue suficiente. Ya no me puedo comer más porque ya me pica. No solamente en la lengua, sino cuando hablo me pica la garganta. Me salieron moquitos. Voy a tomarme la leche. Voy a ser fuerte, amigos. Y voy a seguir con las últimas. Estas son las de sabor habanero. El olerle a estas papas, amigos, se te enchila la nariz. Se te enchila la nariz con habanero. Están gigantes. Uno, dos, tres. Estas tienen un fuerte sabor de papa. Y sí, tienen un sabor fuerte también de habanero. O sea, puedes oler el habanero. Sí sabes que este es chile habanero. Y el picor en este viene como después. Al principio, cuando tú comes, sientes más el sabor de papa. Pero ahorita que estoy hablando, estoy sintiendo el picor. Vamos a seguir un poquito más porque soy valiente. Entre más comes, más pican. Y entre más hablas, más pican también. Ya se acabó mi sufrimiento con las papas, amigos. Voy a ordenarlas. Todavía me pica la boca. Del menos picante, así sigue. Hasta el más picante. El que más me picó fue este. Aunque ahí se la lleva... O sea, estos tres ahí se la llevan. Y las ganadoras de las papitas más ricas para mí son estas cuatro. Los tostachos, los chipotle, los taquis de salsa brava y los wax. Sí te hacen sufrir estas. Pero creo que para mí es un sufrimiento que sí se te antoja. Estas fueron todas las papas que yo decidí probar hoy. No sé para ustedes qué tal fue mi selección. Si seleccioné papas que sí pican o son papas más o menos que no pican tanto. Me lo dicen en los comentarios. Y si también tienen como sugerencias que dicen oye, yo la pruébate esas papas porque esas sí te van a picar y te van a hacer sufrir. Déjenmelo en los comentarios y a lo mejor hacemos una parte dos. Creo que hoy no me fue tan mal como yo pensaba. En verdad que cuando yo compré estas papitas dije, no, Dios mío, no sé si quiero hacer esto o no lo quiero hacer porque ya me dio miedo. Pero no estuvo tan mal. Y la ventaja es que ahorita tenemos un montón de papas para comer y nos vamos a ir a poner una película. Y ya me despido de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No olviden de suscribirse. Yo he visto... Bueno, YouTube me dice que la mayoría de los que me ven no están suscritos. Así que por favor, si te gustan mis videos, no olvides de suscribirte, de dejar tu dedito arriba y de comentar. Nos vemos en un próximo video. Mirupavshin. Bye.